El nacimiento de Jesús, pudiendo nacer en gran mansión, rodeado de riquezas fin y de todo lo mejor. Vivo a la sierra en un pesebre, porque no había lugar en un meso. Vivo a la sierra en un pesebre, porque no había lugar en un meso. En el cielo había una señal, una estrella de gran brillar que anunciaba con su restandor que había nacido el niño Dios. Pastores han se arrodillado y testoros creyeron el mensaje de aquella noche. Casi era un andar. Casi era un andar. En el estén, muy misteriosa vida. Ven y pude en ciudades para venir con ustedes. Amén. 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 así entre mucha gente nos escogió nosotros gloria al Señor para que le sirviéramos para que le adoráramos gloria al Señor rey de los cielos un bien detenemos venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor en el bosque de siempre ya se reclinaron al mundo de siempre en la salvación y en el canto de siempre el verbo abandonado venid y adoremos venid y adoremos venid y adoremos a Cristo el Señor esta es la historia de mi buen Jesús que trajo al mundo paz y luz fue una noche muy callada cuando José mi marido caminan caminan para encontrar para encontrar lugar de cruz del sol que trajo a Cristo que trajo al Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios al mundo ha regalado su más dulcido tesoro y nosotros le hemos dado solo mi rato, mi viento y oro. ¡Suscríbete al canal! 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 la persona con que hablamos que tenga una feliz Navidad. Pero hay que considerar dos cosas. La primera es saber si la persona quien dice esto es realmente feliz. Porque si uno no es feliz, ¿cómo le puedes desear la felicidad a otro? La segunda es que la persona con que hablamos tenga una feliz Navidad. Pero no puede haber Navidad feliz si Cristo no mora en el corazón. Muchos creen que porque tienen vestidos, juguetes y comida ya son felices. Lo cierto es que aparte de Cristo, desligados del Salvador, nadie puede ser feliz. Muchos conocen la historia de Cristo, pero no conocen al Cristo de la historia. Celebran el nacimiento de uno que todavía no ha nacido en ellos. Que pasen los magos y los pastores, los ángeles y la estrella. Que pase el pesebre y los juguetes, los paseos y las fiestas, los estrenos y los regalos. Pero que nos quede en Cristo. No el niño, sino el hombre Jesús. El perfecto hombre. Ya no en el pesebre, sino en nuestro corazón. Si es así, entonces sí podemos decir feliz navidad. ¡Feliz Navidad! Vivo el ser en un pesebre, hoy que malo. Vivo el ser en un pesebre, porque no había lugar En el cielo había una señal, una estrella de gran vida, que anunciaba con su desplazón, que había nacido el niño Dios. Más por esa desaludidad, mi corazón, el mensaje de aquella noche es, así es mamá. Más por esa desaludidad, mi corazón, el mensaje de aquella noche es, mi amor, mi amor, mi amor, mi universo, el canto de una vez. En el cielo había una señal, una estrella de gran vida, que anunciaba con su desplazón, que había nacido el niño Dios. Más por esa desaludidad, mi corazón, el mensaje de aquella noche es, paz y hermandad. En el Perú, en el Perú, en el Perú, en el Perú, entre muchas ciudades, para ver la fe. En el Perú, en el Perú, en el Perú, en el Perú. En el Perú, 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 en el Perú. ¡Gracias! 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 Dona tu cuerpo hoy con tu mano de amor Señor, que tu reto brille otra vez Una iglesia de poder Dona obra temporal Esta obra no es la autoridad Señor, como un viento no da hoy Dona tu cuerpo hoy Dona tu cuerpo hoy Con tu mano de amor Señor, que tu reto brille otra vez Una iglesia de poder Dona obra temporal Esta obra no es la autoridad Señor, como un viento no da hoy Dona tu cuerpo hoy Como un viento no da hoy Dona tu cuerpo hoy Dona tu cuerpo hoy Nunca jamás podré escribir Dona tu cuerpo hoy Dona tu cuerpo hoy Dona tu cuerpo hoy はい Amén. 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 Decidime hablar con el mundo de tu verdad Pues tan solo Dios es mi realidad El dolor y la oscuridad De la tentación y de la maldad no me importará A mi lado va Quiero su reino, Dios de felicidad Quiero transmitir el gozo que tú me das Decidime hablar con el mundo de tu verdad Pues tan solo Dios es mi realidad Quería ser feliz cuando te conocí El sol me sonrió a través de ti Pues mi corazón que nace de amor Quiero su reino, Dios de felicidad Quiero transmitir el gozo que tú me das Decidime hablar con el mundo de tu verdad Pues tan solo Dios es mi realidad Pues tan solo Dios es mi realidad Pues tan solo Dios es mi realidad Gloria a Dios, Dios de felicidad Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez